Bueno, ya está aquí, ya está aquí el tan esperado CD O sea, tenía unas ganas de tenerlo en mis manos que no me aguantaba ya Y bueno, básicamente he hecho este vídeo para explicaros un poco cómo ha sido todo este proceso Desde que empecé a componerlo hasta el día de hoy En verano de 2015 me decidí a grabar algo de lo que tenía Me puse en contacto con un amigo mío que es Gerard, que es productor Que junto con Carlas tienen su estudio de grabación que es Amplifier Studio Aquí en la descripción os dejo su información Y me puse en contacto con ellos, fui al estudio a verlo y todo Les enseñé las canciones y bueno, ellos me aconsejaron mucho Porque aparte de ser productores también son grandes músicos Me aconsejaron mucho Mejoramos mucho las canciones y bueno, el resultado es que es genial Yo estoy súper contenta Y bueno, el CD se grabó lo que fueron las voces y las guitarras y otros instrumentos varios Los grabamos desde mediados de agosto de 2015 a mediados de septiembre El proceso duró de grabación aproximadamente unas tres semanas Y luego vino la parte más lenta, para así decirlo Que es el tema de mezclar y todas estas cosas que hacen ellos el máster El CD se supone que tenía que salir hace un año, a principios de 2016 Pero para sacarlo, el CD, las canciones que hay dentro Todas las canciones están escritas por mí Menos una que Gerard me ayudó bastante Y habla sobre mi pasado El CD habla en general de mi pasado De vivencias que he tenido y que me han marcado Y entonces hace un año no estaba en mi mejor momento emocional Y no me sentía lista para sacarlo Pues sacarlo significa exponer todos esos sentimientos que he ido sentiendo A lo largo de estos últimos 3-4 años de mi vida Al ser algo tan personal y que me gustaba tanto Quería sacarlo cuando yo realmente pensara Estoy lista ahora mismo para sacarlo Ahora me siento con muchas fuerzas, con muchas ganas Y con sobre todo muchas ganas de que la gente Me conozca o no pueda escuchar las canciones y sentirse identificada Porque las canciones hablan de cosas reales De desamores, de inseguridades De seguir tu camino, de hacer lo que te apetezca Y no lo que se supone que debes hacer Habla sobre los temas que yo defiendo mucho Entonces ahora mismo me siento muy fuerte para defenderlo Y con ganas de volver a los escenarios Porque he estado bastante tiempo parada Por tema trabajo y estudios Nada, estoy muy emocionada por que escuchéis estos 12 temas Que están aquí en el CD Y muy pronto voy a decir Cuando sale a la venta el CD Donde podréis comprarlo Los puntos de venta Y también haré un concierto de presentación Aquí supongo que en Barcelona Bueno, en la región de Barcelona Muchas gracias por todos los que me seguís Desde el principio a gente que no conozco Y ha sido fiel Y a pesar del tiempo ha estado allí Preguntando cómo iba todo, todo el proceso A mi familia, a mis amigos Y espero que os guste mucho el resultado Y que nos vemos por aquí, por las redes Pronto tendréis Single Que está en el horno también Y me siento muy feliz de poder compartir esto con vosotros Así que un beso muy, muy grande Y que viva la música Y que viva mi CD ¡Mua! 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 ¡Mua!